Hoy vamos a crear el marco de un espejo. Recuerda en el video anterior te enseñé como preparar los rollos de cartón que nos quedan del papel higiénico. Y ahora en esta ocasión te muestro como poner las florecitas al marco de un espejo. Pero aquí utilice el mismo color plata. Ahora protegí bien el espejo para poder pintar con libertad el marco. Y como te das cuenta estoy pegando con el silicón líquido las flores. Estas flores pueden ser todas las que tú quieras con tal que abarquen todo el marco del espejo. Yo primero utilizo un espejo muy grande y no me alcanzaron todas las flores entonces se veían ahí algunos espacios. Entonces tuve que desprender las flores por eso si te das cuenta algunas se ven rasgadas. Pero conseguí este espejo que es más chiquito y le quedó perfecto. Entonces aquí ya lo que estamos haciendo es con nuestro silicón le estamos pegando las florecitas. Como te decía en el video anterior puedes utilizar pinzas, las pinzas que utilizamos para atender ropa. Estas son muy útiles a la hora de fijar el silicón. Y queda perfecto. Entonces ahora solo lo que queda pues es darle un retoque a las piezas para que no se vea el cartón y listo. Este es el espejo que te decía no quedó muy relleno. Pero ahora te muestro este espejo más chiquito y sí le quedó perfecto. Las florecitas abarcan muy bien el marco y se ven geniales. Entonces en un futuro video te estaré mostrando otros tipos de florecitas y cómo decorar tu pared. Espera el próximo video ya que estará muy interesante cómo fuimos experimentando con este cartón. Y cómo utilizamos diferentes tipos de flores y figuras para adornar nuestra pared. Bueno pues espero que veas nuestro próximo video y hasta la próxima. ¡Gracias!